Audaces Vestuario Marcada Fila de Marcadas Así como en la herramienta Marcada, también podemos configurar cada tela individualmente utilizando la herramienta Fila de Marcadas. Observe lo que ha cambiado en la ventana de esta herramienta. Archivo de Marcada Tela Los archivos incluidos en la fila aparecerán en esta columna. Debajo del nombre del archivo aparecen todas las telas que tiene ese archivo. Utilice el botón para mostrar o esconder las telas que pertenecen al archivo. Telas Cada tela perteneciente al archivo aparecerá debajo del nombre del archivo. Utilice la casilla de selección delante del nombre de la tela para definir para cuáles telas el sistema deberá calcular el marcada. Aplicar Valor Se puede aplicar un valor introducido en una de las líneas de las columnas Ancho, Tiempo, Porcentaje, Producto y Compactar a todas las telas de la fila o a todas las telas de un determinado archivo. Para eso, haga clic con el botón derecho del ratón en el valor que desea aplicar a las otras telas y elija la opción que atienda mejor su necesidad. Aplicar Valor para el modelo actual o Aplicar Valor para todos los modelos. Aplicar Valor para el modelo actual o 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 A Gracias.